ok este es el vídeo número 396 del curso de proyectos de software muy bien tenemos un problema con la ejecución de la aplicación no se puede determinar yo en condiciones vivo en parent and child tables no se puede determinar una condición de unión join entre las tablas padre e hijo básicamente está diciendo tarifa vehículos tipos no hay llaves foráneas para unir esas tablas es básicamente lo que nos dice aquí ok regresemos a models voy a cerrar tenemos vehículo tipo regresemos al modelo relacional vehículo tipo tiene una llave foránea a la tiene una llave foránea que navega hacia tarifa ok la tarifa del vehículo viene determinada por el tipo de vehículo es así como se establece vayamos a la al modelo vehículo tipo es este entonces tiene tarifa y aquí está el problema tarifa tarifa y esto es de tipo interior es numérico es numérico es un entero lo sabemos por pero esto es entero y obviamente la llave primaria referenciada también es entero es por lo mismo tarifa borraré esta base de datos e intentamos otra vez listo hay un problema con el mapper listo hay un problema con el mapper en la tabla tarifa vehículo tipo vehículo tipo no tiene la propiedad aquí tarifa va a populate vayamos vamos a la tabla tarifa a la tabla tarifa a la tabla tarifa al modelo tarifa clas tarifa ok vehículos tipos ok vehículos tipos ese va al tipo vehículo tipo esto lo podemos colapsar esto también ocultar el panel de la parte inferior son estas dos tablas tarifa y vehículo tipo ok ok entonces tarifas debe ser por el por el plural tarifa tipo estoy en la tabla tarifa vehículos tipos acá se llama tarifas en plural tarifas es necesario borrar esta base de datos para que se redefina todo vaya un problema un problema yo creo que tiene que ver en las inserciones que se hacen en la tabla vehículo tipo por acá abajo por acá abajo aquí vehículo tipo a ver el error esta tabla que es vehículo 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 tipo ID ok le haría falta ese tipo el vehículo tipo ID si está a ver si se encuentra entonces cuál es el problema viene en la tabla en la tabla vehículo tipo insertamos ID nombre estaba estaba en pausa el video lo siento que arregle arregle aquí lo de esta hacía falta invocar la función porque estaba de esta manera estaba de este modo entonces faltaba colocar commit no se estaban agregando las tarifas por eso genera este error porque está intentando aquí en este bloque de inserciones para vehículos tipos agregar un ID usar un ID de tarifa que no existe no existe no existe ok vale entonces eh que hacemos ahora tarifa ta 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 vale ese problema ya quedó resuelto borraré la base de datos listo voy a cerrarla acá listo limpiemos pantalla ejecutamos otra vez la aplicación hay problemas porque vehículo tipo ID bus cuando inserta el bus hay problemas ¿dónde está? vehículo tipo falta insertar aquí así otra vez es parece que ahora sí entonces abrimos la base de datos en dbbrowser y buscamos por aquí en tarifa ahí están todas las tarifas en 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 tipo vehículo o vehículo tipo se tiene asignada una tarifa todos tienen el valor uno o sea que la tarifa que se utiliza es la primera la que tiene el ID uno tarifa por minuto se cobra por minuto a 100 unidades monetarias cada minuto ahora veamos a ver cómo está el repositorio solución de inserción solución del problema de inserción de datos en las tablas subimos esos cambios al repositorio remoto adiós